Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos a las Jornadas Nacionales Triton 2019. En primer lugar, quisiera también agradecer al Ayuntamiento de Alicante, que a través de la Agencia Local de Desarrollo nos ha cedido el espacio, ¿se escucha? Nos ha cedido el espacio para poder celebrar este encuentro. Quisiera agradecer también a la Fundación Triton, que ha apoyado también la celebración de este evento, y a todos aquellos participantes que nos hemos sumado para exponer nuestra experiencia, nuestra visión del software libre y de Triton en particular. A DataLife, de donde yo vengo, a Ingesys, a Kaopen, a Numenalia, a Openbit, a Luis Falcón, también, que se ha unido a la causa. Y, bueno, al final es una fiesta del software libre, que toma a Triton como un claro ejemplo de por qué este modelo de negocio puede funcionar muy bien y resuelve problemáticas complejas en entornos industriales. Vamos a hablar sobre el Open Source, el software libre, y también vamos a hablar de transformación digital. A fin de cuentas, el mundo está cambiando, ¿vale? Y las empresas están adaptándose a esos cambios. No tienen nada que ver el modelo de negocio que había hace 15 o 20 años al que hay ahora. Ni el que hay ahora va a tener nada que ver con el que va a ser dentro de 10 años. El Open Source ya existía, sigue existiendo y seguiría existiendo después de todo esto. Para los que no conozcan el Open Source, o esta sea una primera toma de contacto, simplemente comentar que el software libre es libre porque se basa principalmente en cuatro libertades. La libertad para poder usarlo, la libertad para poder modificarlo, el código fuente, la libertad para poder distribuirlo y la libertad para poder distribuir también esas modificaciones. Esas son las cuatro libertades fundamentales del software libre. Evidentemente, derivado de esas libertades, vienen una serie de beneficios para todos. Por ejemplo, disponibilidad en las fuentes. Es decir, si el software no fuera libre, las fuentes no estarían disponibles porque el libre es obligatorio que el código fuente esté disponible para todos, sin costes en licencias. Con lo cual, nos criamos el modelo basado en licenciamiento. Eso es un gran primer beneficio para las empresas porque pueden dedicar ese dinero que tradicionalmente han invertido en pagar licencias a ganar en servicios. Un proyecto de implantación de un ERP basado en licencias suele a veces ir recortado un poco en servicios porque las licencias se comen mucho presupuesto. Cuando quitamos esa partida presupuestaria, el coste de los servicios puede realmente dimensionarse en lo que una empresa implantadora necesita para llevar a éxito un proyecto de estas características. Y además es un ahorro para los empresarios. Gracias a todo esto, el software libre ha ido ganando en lo que llamamos comunidad. Es decir, muchas empresas que se han sumado a esta iniciativa y han ayudado en el desarrollo de los productos y en el diseño de los mismos, en la divulgación, en la implantación. Hablamos de partners, como somos nosotros, partners de la fundación Triton. Normalmente los proyectos de software libre más sólidos tienen detrás una entidad, una fundación que de alguna forma rige o gestiona cómo ese proyecto debe ir evolucionando. Normaliza la forma de trabajar, impone una serie de reglas que aseguran calidad en el resultado obtenido. De ahí el último punto, calidad. Al final, mucha gente puede pensar que el software libre no es software de calidad, nada más lejos de la realidad. Al final, cuando tienes detrás un proyecto como el de Triton, con una fundación que define cómo debemos trabajar todos, cómo debemos desarrollar, que se aplica técnicas de ingeniería, lo cual siempre asegura calidad en el resultado final, da robustez al producto, da una enorme adaptabilidad al producto. El producto se optimiza, está pensado para ser enormemente productivo. Ha dado grandes resultados. Ya en 2012, más de 16.000 empresas en España estaban adheridas al software libre, utilizaban software libre, bien desde el lado TIC o bien desde el lado del usuario final, los empresarios, las empresas. Esto ha ido en aumento, es decir, cada día encontramos más empresas que se suman al software libre. No solo las empresas, las administraciones públicas también. Hay muchas comunidades autónomas, pues prácticamente menos dos o tres, creo que todas en España, tienen alguna administración donde utilizan software libre. sistemas operativos Linux, LibreOffice en Ofimática y distintas herramientas. Y cada vez está tomando más fuerza. De hecho, a día de hoy encontramos soluciones basadas en software libre que están muy bien posicionadas, que además son líderes en su segmento. WordPress, software libre. La cantidad de portales en Internet que están desarrollados bajo WordPress es enorme, es la abrumadora mayoría. Gana por goleada, es el rey. Blender, es un software de 2D, animación 2D y 3D, que lo están utilizando estudios de videojuegos, estudios cinematográficos, estudios de televisión, compitiendo con productos propietarios con unos costes de decenas de miles de euros por encima de lo que supone el coste de Blender. Y con muy buena calidad. Triton, un software de gestión empresarial ERP, muy robusto, que están utilizando empresas grandes y que sigue evolucionando, evidentemente. PrestaShop, etc. Hay muchos ejemplos de software libre que claramente se han posicionado en el mercado liderando sus segmentos. Incluso las grandes corporaciones se están sumando. Es decir, Android, Google. Android es un sistema operativo libre. IBM, Microsoft. Hay muchas empresas que detrás tienen proyectos de software libre porque saben que esa línea de negocio no solo no va a morir, es que seguramente va a ir aumentando. Está claro, como he comentado antes, que con la llegada de la era digital el mundo está cambiando mucho más rápidamente. Decenas de miles de años en la humanidad lastrada por dificultades técnicas y de repente aparece la tecnología digital y en tan solo 50 años pegamos un salto vertiginoso. Desde los primeros ordenadores, en 1946, ponga ahí el ENEAC, que es el principal exponente de la computación, van evolucionando. En el 84, nace el primer teléfono móvil, Motorola. En 2007 aparece un superordenador que es teléfono a la vez, que es cámara de fotos a la vez, multiplicando enormemente las potencias de los primeros ordenadores, la calidad de los primeros teléfonos y la calidad de las primeras cámaras digitales. En 2017 aparece una nueva generación y ahora en 2019, que está a punto de terminar, pues tenemos super smartphones que tienen la potencia miles de veces superior a la de los ordenadores originales. Es decir, la sociedad ha tenido un impacto en tecnología digital abrumador en tan solo 50 años y se está acelerando. El mundo cambia. La transformación digital, cito literalmente la definición, proceso por el que las empresas reorganizan sus métodos de trabajo y estrategias para obtener beneficios gracias a la implementación de nuevas tecnologías. A ver, buscamos automatizar procesos, ser más eficientes, minimizar los costes y, por consiguiente, ser mucho más productivos y competitivos. El objeto de la transformación digital no es aplicar una laguna de aplicaciones para controlar ciertos procesos. La transformación digital implica que la propia empresa tiene que cambiar su forma de trabajar, sus procesos, para que las herramientas digitales conduzcan todos los elabones de la cadena. Una empresa no ha transformado digitalmente si hay procesos que no están reflejados en herramientas digitales. Si, además, esas herramientas digitales están integradas o son una sola, mucho mejor. Política de dato único, consistencia de información, etc. No es una moda. La transformación digital realmente ha llegado para quedarse. Según ciertas revistas especializadas, las empresas españolas que han apostado por realizar un proceso integral de transformación digital en los últimos 5 años han incrementado sus ventas. De hecho, hablan de hasta un 39% en el incremento de las ventas. Esto no es casual. No solo ocurre en España, en Alemania, en Francia y en Reino Unido. Las estadísticas son similares. De hecho, son superiores a las que tenemos en España. Según IDG, el 66% de los CEOs entienden que la transformación digital va a ser una pieza clave en el futuro de las empresas, en la sostenibilidad, en la competitividad y en el crecimiento de las empresas. Por lo tanto, estamos hablando de un pilar base dentro de la economía, en el modelo de negocio, que va a ir cambiando. Al final, reconstruimos las dinámicas en las empresas y las adaptamos no solo al presente, sino al futuro. Tenemos grandes ventajas. Cuando una empresa realiza un proceso de transformación digital, tiene mejor comunicación con los clientes, con los proveedores. EDI, por ejemplo. Está más globalizada. Tienes tiendas online. Te ve todo el mundo. Te integras con el ERP para mostrar en la web todo lo que tienes. Hay mucha mayor capacidad de respuesta. Los procesos digitales son más sencillos de adaptar. Una vez que ellos son el hilo conductor en la forma de trabajar en la empresa, las herramientas digitales dan también una mayor capacidad de análisis a gran escala. Business Intelligence, Big Data, han aparecido nuevos conceptos. Un software preparado para la transformación digital a la vida de las empresas, porque se adapta a los mercados más rápidamente. El software libre es un catalizador para transformación digital, porque tiene detrás una comunidad enorme que lo va apoyando y va evolucionando muy rápidamente. Tecnológicamente está bien preparado. Triton, por ejemplo. Los clientes que tenemos en mi empresa, uno lo tiene en el local, otro lo tiene en cloud. Términos como cloud, IoT, la conectividad, por ejemplo, que tiene Triton, es abrumadora. Puedes conectarlo con cualquier cosa. Business Intelligence, incluso Triton tiene un pequeño motor incorporado. Big Data. Estoy hablando de software libre que se integra con todo este tipo de tecnologías o que las ofrece directamente dentro de su código. Económicamente es una opción más viable, porque no hay licenciamientos. Triton evoluciona cada seis meses. La fundación habitualmente saca mejoras. No conozco ningún software propietario del mercado, del mismo segmento, que cada seis meses esté sacando nuevas versiones. Ningún otro. Un buen ejemplo de que el software libre puede adaptarse muy bien y puede ser una buena respuesta que evolucione con las empresas. Triton está desarrollado en Python. Oye, no es casualidad que el lenguaje de moda o referencia, en estos términos tan conocidos como Big Data Machine Learning, el lenguaje de referencia es Python. Optimiza procesos. Tiene un amplio alcance funcional. Triton está compitiendo ahora mismo con soluciones propietarias como Dynamics NAV o SAP Business One, en el mismo segmento de mercado, con la misma cobertura funcional, sin coste de licencias. Tiene un enorme robustez. Detrás hay una fundación que rige la forma de trabajar para que el resultado sea de calidad. Cada seis meses evoluciona, como he comentado. Poco más que decir. A día de hoy, software como Triton está muy bien preparado para el modelo de negocio que requiere Internet of Things. Nosotros con clientes tenemos conectados a través de movilidad, a través de dispositivos, el RP totalmente conectado, IoT. Cloud. Movilidad. Hoy os mostraré un ejemplo de movilidad. Big Data. Lo que le echemos. Muchas gracias. Y bueno, que comiencen las charlas.